Te extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio en sueño No te imaginas, amor, como te extraño Te extraño En cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño En cada paso que siento solitario Te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Si te extraño Por lo que quieras, no sé Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Por lo que quieras, no sé Te extraño